En la ventana veo lo que pasa Platos de arroz con verduras en la mesa Aprovecho los reflejos, salgo de casa Estoy hecho un puto, un puto chaval sin empresa Tengo temas a mitades, any problem Será que me he cansado de decir verdades Las cosas prometen y van bien Estoy con 20 rulando en tus auriculares Escúchate mi EP para ahora o más tarde Te arrepentiste de no apostarme Trato de acostarme tranquilo, dualidad Hacer dinero con talento es conflictivo, realidad Saltas, señales y stops Mi carrera de tu infancia al cine como Mario Bros Barras entendibles de aquí a varios años Vas tras un gloss que no arreglará los daños La mierda maquillada dejará de ser fea Pero seguirá oliendo mal Chapa la boca es un chaval más perdiéndole lo caro Vídeos de coches con su padre conduciendo al lado Escribo cuando me siento alineado Aprendí que pierdo hasta cuando gano Amor por salir cuando no pensabas Por dar un 100 aún sabiendo que no vale nada Vivo en la intensidad, resurjo de las llamas Queme tantas cosas que solo quedan cenizas Exóticos en portadas de revista Unsigned hype Tenemos de sobra con una columna Vivo entre penumbra rodeado de lujos La mala cara ante sus abrazos y besos Una moneda no decidirá por mí Pongo mi seguridad y pecho antimisil Me queda guapo ese Virgil Pero cuando dejaréis de ser tan virgin Pilláis una libreta y ni sabéis escribir Estáis más perdidos que Nemo y Dory Yo, el panorama, remando solo con un palo Clases de refuerzo a pintadores de bolígrafos Hay profes soltando un sermón Y gatas en balcones Ojo de halcón Anuncios parecidos a decir Dabuti Cops cambian profesión Parecen Guti Bupeo a Madrid, Goury Estamos de fiestuqui Nokia to puntero Fuertes como los Decepticons ¿Por qué seguís metiéndole al puto Bitcoin? Todo el día frito como bacon Apoyo a Francisco del Bar, no a Franco Pasaste por streets con el culo blanco Yo madera banco y no hablo En meses cambiaremos hablos Estaremos más caros que sustancias de feste en un lavabo Lavo bambas cada mucho Disgusto a Bibi Tricks, escucha mucho Tu niños hablando de hachís Seven notes, siete colores Mantengo referencias Hago pensar generaciones Adicto a escribir renglones, no torcidos Como Nacho, mantengo un pacto con Dios Voy a convertir mi despacho en una habitación Os despachan como cerdos Recuerda, solo recoge quien siembra No tengo bien la sien, si bien tensa la cuerda Por si falla no me cuelguen las medallas Sigo encerrado como Josh en Melilla Vivo en Sevilla, Benjumea, Juanlu de Castro Arrastro humo pulmonar de todo lo que gasto Apnea, bifos sueños, regreso al futuro Paradoja en años, tiempos macabros Engaños de Dios, barrios pobres, reales como euros Incendiarias en Kazajistán Hay personas sin recursos, entre balas y cristal Pérdidas de vidas, desesperación El sol tras la tormenta que tu madre esperó Bancos solitarios, viejos esperando Obsoletos, como pesetas y diarios Y adiós antes de que sea tarde Privilegiado por tener casa aquí como Víctor Valdés Me traslado a calles de Brooklyn Kill a kids pumping Fuck the police, KRS El uno en esta mierda, único como Scorsese Reset cada mes, vuelvo por la calle Temo jet como el reset No comprar entrada RBF A no ser que se suspenda Billetes por bajar prendas Hay veces que toca hacer dinero Sucio como calles del Raval Valregal, falto de imaginación Calcula mi amor, si hasta me puse con... Raro de verme como Nazi, Yankee y el Mati Ya no hay niños en la street Mentalidad de tiburón No vamos a 200 pero también Empezamos con un león Boop, 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 boop Boop ¡Gracias! ¡Gracias!